... Pasaron casi tres meses para que dejen de lado las camisetas que utilizan cada fin de semana y todos se vistan de rojo y blanco. En junio la selección peruana volvió a saltar a la cancha para tratar de mantenerse en el camino iniciado frente a Chile en este 2013. Pero no solo en nuestro país vivíamos con euforia este reinicio de las clasificatorias, sino en todo el continente. Cada país sabía que se jugaban sus últimas opciones para continuar con la ilusión mundialista o asegurar presencia en Brasil 2014. Junio sin duda era un mes de decisiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!